...está con nosotros la Ministra de la Mujer, Marcela Guaita, con quien vamos a conversar concretamente de dos temas. El primero, este domingo se celebra el Día del Niño Peruano. No el Día del Niño, porque ese es en agosto, sino ese es el Día del Niño Peruano. Y por cierto, al respecto, el Gobierno ha destinado 28.950 millones en la atención de niños y niñas en el último año. Y por cierto, el otro tema que no podemos dejar pasar es el que tiene que ver con los pañales, ¿no? La desaparición de un millón y medio de pañales. Se han desaparecido un millón y medio de pañales adquiridos justamente por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la gestión de Ana Jara. Pero comencemos, Ministra, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días. Sobre el tema del Día del Niño Peruano, ¿no? Este, ¿qué, digamos, qué puede usted comentar al respecto, cuál es, digamos, la dinámica o la política de su cartera con respecto a los niños o al Niño Peruano? Sí, el Día del Niño Peruano es un día que en el 2002 lo apruebe el Congreso en el Perú. Y nos permite, en primer lugar, reflexionar sobre cuál es la situación de nuestra niñez. Y la niñez es una preocupación, no solamente del Estado, sino en términos generales de toda la sociedad y las familias, porque es el futuro del país, es el futuro de nuestras familias. Y nosotros tenemos buenas noticias, en tanto, hay algunos indicadores que nos están mostrando que la inversión que se ha hecho en la infancia en los últimos años está dando su fruto. Por ejemplo, en materia de educación, hay buenas noticias porque la educación inicial, que antes no era tan privilegiada, ahora tenemos cada vez más a niños entre 3 a 5 años que están enrolados en la educación inicial. En el 2010, por ejemplo, solamente el 68% de niños y niñas acudían a la educación inicial. Al 2014 hay 82.5% que están enrolados en esa etapa. ¿Y por qué es importante? Porque los niños de 3 a 5 años desarrollan ya todas las capacidades que luego en su etapa adulta van a utilizar. Tienen la capacidad de abstracción, tienen la capacidad de relacionamiento. Sin duda la educación es sumamente importante, pero particularmente en lo que ha pasado de este año ya, hemos visto muchos casos de niños violentados, captados por cámaras de seguridad o denunciados, ¿no?, por los vecinos preocupados. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Y creo que sí se ha hecho mucho en proteger a este sector de la población tan vulnerable. Sí, la violencia contra la infancia en general y la violencia intrafamiliar es un fenómeno que nos ha acompañado de la sociedad al rechazo de la violencia, tanto hacia la mujer como la violencia que se ejerce contra niños y niñas. Antes eso era parte del ámbito privado, en lo que se refiere a la niñez era parte de la capacidad de disciplina o el deber, digamos, para los niños, pero también de castigarlos. Esto está cambiando y hay un cambio de actitud de la sociedad, de la familia y también servicios del Estado que permiten que ahora se denuncie, que permiten que ahora casos que antes no se conocían se denuncien incluso por televisión. Esto es muy importante porque hay un convencimiento que no debe darse. Nosotros hemos hecho muchas cosas en función de prevenir la violencia contra niños y niñas. Acá hay varios sectores que estamos trabajando, tenemos un relacionamiento muy importante con el sector de educación. Pero, por ejemplo, también hemos presentado un proyecto de ley contra el castigo físico, contra aquellas conductas que pueden ir contra la integridad de nuestros niños y niñas. Y ese proyecto está en el Congreso desde 2012. No se aprueba y no por falta de consenso, sino porque en el Congreso hay una modificación importante al Código de Niños y Adolescentes. Y esta es una más de las modificaciones. Y a nosotros nos parece que es sumamente urgente que no tenemos que esperar el consenso de todas las modificaciones, porque esto es la palabra del Estado que le dice a la sociedad, eso nosotros no lo vamos a permitir. Los padres sí tienen capacidad de disciplina, pero no es a través del castigo físico que lo vamos a conseguir. Y algo que tampoco se va a permitir, porque ha sido su despacho y en su gestión donde se ha encontrado esta irregularidad, esta desaparición de un millón y medio de pañales, que tiene que ver también con los niños, los más pequeñitos. La Procuraduría está tomando el caso. La Comisión de Fiscalización también pide facultades para investigar el caso de los pañales. ¿Cuál es, Ministra, el procedimiento? Desde la compra, la adquisición hasta la entrega de estos pañales. ¿En qué cadena se habría dado esta desaparición? Bueno, justamente esa es materia de investigación. Lo que yo puedo manifestar es que cuando nosotros asumimos el cargo en febrero último, como corresponde, nosotros comenzamos a hacer un levantamiento de la información, de inventarios de lo que estábamos recibiendo, y cuando se hace este levantamiento de información, hallamos que había en almacenes cuatro millones y medio de pañales, cuando documentalmente en la entrega de cargos nos estaban poniendo que estábamos recibiendo seis millones de pañales. Esto, entonces, al identificar que hay una pérdida de pañales, nosotros procedimos a poner en conocimiento de las autoridades correspondientes, que son la Contraloría, la Procuraduría, la Oficina de Control Interno, y para que se investigue, porque se tiene que hacer una investigación y determinar qué es lo que ha pasado. La adquisición de estos pañales se hizo en la gestión de Ana Jara, luego ha pasado Carmen Omonte, ahora está usted. En realidad es una investigación que tiene que remontarse a tiempo atrás, porque no sabemos en qué momento fue que desaparecen estos pañales. Sí, la adquisición se hace en el año 2013, efectivamente, con la gestión de la ministra Jara, y esto, digamos, hay después de la adquisición, la entrega, luego hay un cambio de almacén, luego una distribución, y finalmente, en el mes de diciembre, hay una intervención de la DGEMID que inmoviliza a los pañales por un tema que se cuestiona si están idóneos o no. Nosotros, felizmente, a la fecha ya podemos decir que esos pañales están idóneos y que no hay ningún problema, y justamente a nosotros nos toca enfocarnos en la distribución de esos pañales. Sin embargo, digamos, todo eso es materia de investigación, oportunidades de pérdida pueden ser muchas. Entonces, esto tiene que ser investigado, y nosotros estamos absolutamente abiertos a cualquier investigación con los documentos que tenemos en el ministerio, o con lo que corresponda, tanto para el Congreso como para el Ministerio Público, hay toda la disposición para la investigación. Exacto, creo que es lo que corresponde, además, si saludamos esa política de puertas abiertas, de transparencia. Sin embargo, yo quiero insistir con el tema de la cadena de adquisición, y de acuerdo a, como usted señala, se ha levantado información, se ha tenido a la vista alguna información preliminar, ¿qué presume su despacho? Es decir, ¿usted por dónde está olfateando lo que se habría cometido esta irregularidad? Dado que esto es en investigación, yo mal haría en decir, yo creo, sospecho, no me corresponde. Lo que yo puedo dar fe es documentalmente que hubo una compra, hay en almacén una recepción de 8 millones de pañales, hay una distribución de 2 millones y un poco más, y finalmente una entrega de cargo que me dice que me está entregando 6 millones, y cuando nosotros contamos hay 4 millones y medio. Eso es objetivo. Yo no puedo decir... Claro, en esas cifras objetivas, uno puede advertir o por lo menos presumir que la investigación debería centrarse en la distribución. La investigación, de acuerdo a lo que a mí me han explicado, va desde el inicio hasta el fin y ver qué es lo que ha pasado. No podemos decir, y a mí no me corresponde decir qué es lo que ha pasado porque no lo sé. Pero pueden pasar muchas cosas, puede haber habido un robo sistemático de los pañales y no darse cuenta... Es una posibilidad. Claro, pero usted ha hecho ahorita una gráfica muy puntual, ¿no? Se adquieren 8, se entrega al distribuidor, sale con un documento, va al distribuidor, lo entrega a los albergues y llegan 6, o llegan menos de los que se habían adquirido. Sí, pero lo que puedo decir es que en el almacén en ese momento hay 4 millones y medio. Documentalmente hay una discrepancia. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Es materia de investigación y nosotros estamos abiertos a que se investigue, que se determine, y esto quiero decir que las tres ministras estamos absolutamente de acuerdo en que se tiene que investigar, determinar responsabilidades y sancionar a quien corresponde. De eso no hay ninguna duda. ¿Las responsabilidades van a nivel de funcionarios? Porque como esto ocurrió en la gestión de Ana Jara, ¿la señora Ana Jara tendría que testificar ante el grupo investigador también estos temas? La responsabilidad es netamente administrativa y de funcionarios. Y yo le voy a explicar. Yo he sido viceministra tanto en la gestión de Ana Jara como en la gestión de Carmen Omonte. Como viceministra, al igual que ustedes, yo tenía una responsabilidad en las políticas públicas de igualdad de género, como ustedes tienen responsabilidad en la conducción de este programa. ¿Qué es lo que estaba pasando en logística de administración? Si compran escritorios o no, ustedes no conocen, aunque estén acá permanentemente. Yo tampoco conocía. Yo he venido a conocer el tema de la adquisición de los pañales y el problema que comenzó ya a surgir cuando ya estaba yo en otro espacio, en la PCM, a partir de lo que Carmen Omonte viene a conversar porque ya había una identificación de que había algunos problemas respecto... Pero en concreto esto fue en la gestión de la señora Jara. La compra fue en la gestión de Ana Jara. Sin embargo, ahora... ¿La distribución en qué gestión se realizó? La distribución comienza en la gestión de Jara. Allá hay el cambio. La mayor cantidad de pañales distribuido, dos millones, es en la gestión de Carmen Omonte. Y lo que les comentaba es que ahora, como ministra, yo tengo dos viceministerios y una secretaría general en donde está todo ese sistema de almacén, logística, administración. Son esas posiciones administrativas en donde también hay funcionarios que tienen que ver con todo lo que es adquisición, bienes, compras, distribución. Bien, ministra. Y ya para despedirnos, ¿cuáles son las actividades? Porque regresemos al tema inicial, el tema del Día del Niño Perúano. ¿Cuáles son las actividades que el ministerio va a realizar este fin de semana? Te agradezco mucho. Este fin de semana nosotros vamos a estar en Madre de Dios el día domingo hemos preparado un FESI Niño que en primer lugar estamos trabajando con el gobierno regional en Madre de Dios. Vamos a tener una actividad festiva para los niños y niñas, pero también informativa para sus padres. Estamos presentes todos los sectores, educación, salud, interior, todos los sectores que estamos trabajando por la niñez en el Perú para poder informar sobre cuáles son, en primer lugar los derechos de los niños y niñas y en segundo lugar los servicios que prestamos como Estado porque pensamos que esto es muy importante, muchas veces no se conoce, se presume que se conoce pero no es así y eso es lo que vamos a llevar a Madre de Dios este año. Bien, ministra, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y ya tendremos otra oportunidad para hablar de tantos temas que no solamente están relacionados con los niños sino también con la mujer peruana. Muchas gracias. Muchas gracias la ministra de la Mujer Marcela Guaita en Buenos Días Perú. Nos vamos a esta hora a la pausa. Tenemos...